Excelente la entrevista, esa es una carrera política que hay que ponerle atención. Y en esta parte vamos a conversar con Roque Félix, él es miembro del Comité Coordinador de ADESA, es economista y coordinador del área de incidencia del Centro Montalvo. Muy buenos días. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué es ADESA? Es una alianza por el derecho a la salud que aglutina a unas 70 organizaciones de la sociedad civil, movimientos territoriales, organizaciones de, digamos, instituciones en fines de lucro que tienen programas de salud, organizaciones campesinas, organizaciones barriales, en fin, es un espacio que se ha construido para impulsar reformas en la política de salud que permitan garantizar que efectivamente el derecho a la salud en la República Dominicana pueda ser ejercido y disfrutado por la población. Básicamente trabajamos haciendo incidencia en los tomadores de decisiones que tienen que ver con la política de salud, para evitar la problemática de la salud y estamos tratando en este momento, desarrollando una campaña que hemos asumido en los últimos tres años, de exigir mayor presupuesto y mejor calidad del gasto en el sector salud. Ok. A nivel internacional vemos, señor Félix, que los organismos internacionales han hecho una evaluación y están preocupados justamente porque la inversión en salud a nivel mundial ha mermado, a pesar del COVID, y es preocupante. ¿Aquí pudiéramos decir lo mismo? Aquí podemos decir lo mismo porque si uno analiza la tendencia de la inversión en salud pública en la República Dominicana, se ha mantenido entre el 1.8 y el 2% del PIB, que es muy bajo. Incluso la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que hace una proyección de progresividad de por dónde debería andar el nivel de gasto y de inversión en salud, para el 2020 ya proyectaba que debería andar por el orden del 3.7% del PIB. Y nosotros nos hemos mantenido siempre en esa... Y es eso lo que explica que la población tenga que tener un alto gasto de bolsillo de alrededor de 2.500 millones de pesos todos los años, en copagos solamente, sin considerar otros gastos adicionales que generalmente realiza la población para poder adquirir medicamentos, para poder trasladarse hacia los centros de atención. Y justamente ese elemento es el que nos lleva a nosotros a relevar la importancia de que el gobierno dominicano haga un esfuerzo mayor para garantizar mayor presupuesto, pero sabemos que no es suficiente solamente hacer el énfasis en aumentar el presupuesto, sino que hay que mejorar la calidad del gasto. Y en ese sentido nosotros hemos insistido en la necesidad de que el Estado se enfoque en desarrollar una estrategia de atención primaria en salud, porque es lo que permite que sea más costo efectiva el cuidado y la promoción de la salud. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que para el primer nivel de atención, incluso para los otros niveles, debería desarrollarse lo que yo llamo la inversión 30-30-30, que es que el 30% del presupuesto de cada nivel pueda recibirlo. En el caso de la República Dominicana, la atención primaria en salud apenas recibe el 6% del presupuesto de salud. Oye, es que no ha arrancado. No. Pero que incluso, ojo, que el presupuesto del Ministerio fue reducido para el presupuesto del año que viene, porque ya supuestamente no está la pandemia. Sí, el presupuesto del año, vamos a decir, del año fue impactado por la pandemia y recibió alrededor de 29 mil millones de pesos adicionales para atender tanto lo que fue la pandemia como algunos ajustes también que se hicieron a los salarios de los médicos y de las enfermeras hubo un incremento de un 30% en los salarios y al mismo tiempo hubo un aumento en la pensión de los médicos pensionados. Se le llevó a todos hasta recibir 50 mil pesos de pensión. Entonces, eso realmente ha implicado ahora con, digamos, el nuevo presupuesto, donde no se está considerando todo el componente de la vacuna y todo, que el presupuesto se va a llevar a 123 mil millones de pesos. El que se aprobó en el 2021 fue en realidad de 107 mil 449. Se está considerando un incremento de un 11%. Pero eso prácticamente es el crecimiento vegetativo. Ahora, lo más dramático en el tema de salud es que todos los años, exceptuando en el año de la pandemia, el presupuesto de salud se subejecuta. Y la mayoría de los programas sociales de salud colectiva que debe implementar el Ministerio de Salud quedan prácticamente subejecutados. Lo cual, no solamente es que es un presupuesto magro, insuficiente, sino que al mismo tiempo hay una gerencia deficiente de la ejecución del presupuesto de salud. Señor Roque, ¿qué hacen ustedes con el levantamiento de toda esa información? Para que realmente la dinámica pueda ser diferente. ¿Llegan ustedes a quienes toman decisiones para, con esas estadísticas y con esa realidad, poder cambiar lo que tenemos actualmente? Hay un componente importante de nuestro trabajo que es incidir en el equipo que toma decisiones. Y discutimos con el Director General de Presupuestos, con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, discutimos con el Ministro de Salud y su equipo técnico. Al mismo tiempo, tratamos de desarrollar acciones ciudadanas que permitan colocar este reclamo en la agenda pública. El tema es que, en el momento en que nosotros surgimos y fuimos articulando nuestro movimiento y su proceso de desarrollo, ha estado muy marcado por lo que fue la coyuntura que vivió este país, tanto a partir de los eventos, digamos, de la Marcha Verde, la denuncia de Odebrecht, las elecciones, todo, el país ha tenido una agenda institucional bastante intensa, que arropa y se lleva muchos de los planteamientos que algunos actores estamos haciendo. Sin duda alguna, que los tomadores de decisiones saben que el tema de la salud requiere mayor presupuesto y mayor apoyo y mejorar la calidad de la gestión. Hay un tema que cruza también con el tema de salud, que tiene que ver con el componente de aseguramiento de la salud. Y nosotros sabemos que, en el tema del aseguramiento de la salud y el manejo que han tenido las ARS, manejando este componente, también está marcado por una serie de inequidades y unas concentraciones privilegiadas de recursos en estas instituciones, que ha impedido que también, que la población pueda también disfrutar un poco más de las oportunidades de servicio de salud que se le pudieran ofrecer. Muy bien, Roque Félix, tú has hecho en pocos minutos una radiografía del sistema, ojalá los tomadores de políticas de salud los escuchen. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y ya solo nos resta despedirnos, agradecerle que nos sigan. Nosotros hacemos los esfuerzos para comprimirle los comentarios y tener siempre buenos invitados que aporten cuestiones importantes a todos ustedes y a nosotros. Bueno, señores, gracias por la atención. Como siempre, la invitación para continuar con Telesistema Dominicano y su magnífica programación. Y nos vemos mañana ya cuando sea jueves. Hasta entonces.